¡Suscríbete al canal! Voy a estar mostrando absolutamente todo lo que encontré Y pues empecemos, encontré un montón de juguetitos Yo soy una adulta coleccionista Algunas cosas les vendo, no todas Pero sí, porque sí colecciono muchas cosas para mí Pero algunas cosas las pongo en mi tienda Porque luego me preguntan que hago tantos juguetes Y no, en realidad, no todos me los quedo Pero vamos a empezar Y bueno, lo primero que encontré fue esto Y esto aquí es para mi árbol Vean, es una esfera de Frozen Y me encantó que tiene así como que muchísimo brillo Está súper bonita Vean eso, tiene mucho brillo Trae aquí a Elsa y a Anna Y del otro lado trae a El querido amigo Olaf Vean qué bonita está Y me encantó Y esta es así como de Es como de plástico Y es original de Disney Entonces, bueno, me gustó muchísimo esta Y pues sí, esta la voy a poner en mi árbol De hecho, todavía no quito mi árbol Porque pues acaba de pasar Navidad Cuando estoy grabando esto No sé cuándo lo estarán viendo ustedes Pero en ese momento todavía está en mi árbol Así que lo voy a estar poniendo ahí Pero sí, es esa Y está bien bonita Y la parte de arriba trae como un moñito En color violeta Y también encontré esta Que viene siendo una gatita Que de esta me parece que ya la tengo Pero bueno, encontré esta Y pues no quise dejarla Y esta viene siendo una gatita Negra con blanco De los Calico Critters O Sobiden Family Y me encanta su vestidito Vean qué bonito su vestido Entonces, bueno, pues es esta No recuerdo el nombre de la familia de estas Así que si saben Ahí me dejan saber en los comentarios Pero me encanta Me encanta Ella está bien bonita Y también encontré Esos que estos los quiero Porque quiero hacer una manualidad Entonces, bueno, pues Encontré estos Vean Encontré estas dos figuras De PJ Maxx Entonces, bueno, pues Encontré esta Y encontré este Y pues se me hicieron bien bonitos Entonces encontré las dos Y pues dije No, me los voy a llevar Porque se me ocurrió en este momento Hacer una manualidad con ellos Así que pues pronto estarán viendo eso Pero sí, se me hicieron muy bonitos Normalmente no compro nada de PJ Maxx Pero en esta ocasión, no sé Se me gustaron las figuritas Y el tamaño y todo Entonces dije No, sí, sí me las voy a llevar Entonces me traje estas dos Son figuritas de PJ Maxx Y pues ya sé que no son todos los personajes Pero bueno Esos fueron los que encontré Así que fueron los que me trajen Y también encontré esto Que se viene siendo de Ryan's World Es una de las figuritas Y pues sí Encontré este Y también dije No, me lo voy a llevar Está bonito Entonces pues se me hizo padre La figurita Y vean, estaba vestido como de doctor Entonces este, de médico Entonces bueno Se me hizo padre Y de este No sé No sé qué voy a hacer con él Pero Pienso hacer una manualidad Déjenme saber Qué les gustaría No sé A lo mejor lo podría hacer Su consultorio No sé Se me hizo padre Realmente me lo traje Porque se me hizo bonito Pero Les digo No, no sé exactamente Cómo es que lo voy a utilizar Y también encontré esto Vean Encontré Ah, de hecho Esto fue en la pulga Ya me acordé A todo lo más fue Creo que en la tienda Esta sí fue en la pulga Y viene siendo Una hada de LPS Que ya tengo un montón Y esta no la tenía Me faltan algunas Sí, de la colección Y bueno Esta es una de las que no tenía Así que me dio muchísimo gusto Encontrarlo Me encanta su color amarillo Con rosa Este Y luego vean Tiene como unos Este, como florecitas Como unos palitos Son sus Sus antenitas Y luego el pelo Son como unas hojas No sé Se me hizo bien bonito Esto Aparte que les digo Pues no lo tenía Entonces se me hizo Pues padrísimo Haberlo encontrado Vamos a mover esto Por acá Y el siguiente Es este Vean Encontré A Bozo the Clown Seguramente Muchos de ustedes No van a saber Quién es Bozo the Clown Pero Bozo the Clown Era un payaso Que salió Era muy popular En los ochentas Me parece que era Ochenta Sí Este Tenía un programa De televisión De así como De juegos Y era súper divertido A mí me encantaba Ver a Bozo Y sacaron muchas cosas De Bozo Sacaron muñecos Sacaron así De todo Y pues este Me encanta Entonces este Es la primer cosa Que encuentro de Bozo Y me dio muchísimo gusto Encontrarlo Este es de No, ni siquiera Le veo No, no dice De cuándo es Pero tiene que ser De los ochentas Porque les digo Que este programa Es súper antiguo Pero vean Es un squeaker Y me encanta Mi perro brujo En cuanto escuchó Vino Vino Saga brujo Este no es para ti Pero sí Vean Es un Bozo Y pues me encantó Entonces bueno Me traje Bozo Y también encontré A Héctor De la película De Coco Este está doblado Está todo doblado Pero pues me lo traje Porque se me hizo bonito No sé cómo lo voy a arreglar O cómo lo voy a utilizar Pero este Porque si realmente Está todo doblado Siempre Incluso si no Para atrás Vean Se mueve todavía Para enfrente Está como doblado Yo quedé donde andaba Y pues lo encontré En la caja de juguetes Entonces bueno Pero sí Es el Héctor Y encontré también Una camita De estas De Calica Critters De Savannah Family Y esta es la que Vienen tres Que son como Triple Que pones otra y otra Pero bueno Yo encontré una sola Y pues aún así Me la traje Porque pues igual funciona Por ejemplo Esta funciona Les digo que está todo doblado Por ejemplo Tengo este perrito Vean mi perrito Este me gusta Es uno de mis favoritos Este Lo pones Este Así Y cabe pues perfectamente Porque es como Para los niños Vean Entonces es como que Un perrito Labrador de la familia Labrador de chocolate Bye Me despido Entonces sí Pues se me hizo bonita Y me la traje Les digo esta Faltan las otras dos Pero pues bueno Me traje esta Y si recordarán Hace días Encontré Un Playmobil Oso polar Y vean Acabo de encontrar El bebé Entonces ya tengo La mamá y el bebé Entonces se me hizo Muy padre Haberlo encontrado Y este es antiguo Al igual que la mamá Que encontré Entonces bueno Se me hizo padrísimo Haberlos encontrado Los dos De hecho Lo encontré en otro lugar Ni siquiera fue en el mismo lugar En la misma tienda Fue en la tienda de segunda Pero también fue Pero fue en otra tienda de segunda Así que se me hizo así como que muy padre Que encontré uno Y luego a los días Encontré otro Pero miran que bonito está Y es un bebecito Esta chiquita Voy a poner a Héctor así Así para que descanse A gusto Y también encontré Este de Playmoveo Y este viene siendo Un llavero Y vean Es este Es un llaverito Y es un señor Y pues está bien bonito Es como si fuera Un juguetito Obviamente Playmoveo es un juguete Pero trae así La parte de arriba Como si fuera un llavero Entonces se me hizo Muy muy padre Este Y encontré Un niño Vean este Así que bonito O a lo mejor es una niña No sé A lo mejor es una niña Que le gusta andar de azul Pero parece como Marinerito Marinerita Porque vean Trae así como blanco Esta parte Y luego pues azulito Blanco y azul No sé Está bien bonito Aquí los Sailor Ahí claro que ya tiré este No fallo Yo siempre los tiro Siempre se me caen No es que lo haga tres Es que de verdad Estoy como que bien torpe Ahí está Y encontré también Este que viene siendo Como un ¿Qué es esto? Un coyote ¿Será un coyote? No creo que sea un perro Porque cuando lo vi Pensé y dije A lo mejor es un perro Pero no creo que este Es como un coyote Más bien Entonces bueno Pues encontré este Y se me hizo muy bonito Se puede sentar Y así aullar Vamos a ponerlo así Como que está aullando Hacia la luna Este me encantó Yo pienso que es un coyote Déjenme saber Qué piensan O qué es Si ustedes saben Realmente déjenme saber Y bueno El siguiente es este Y vean Es un patito Es un patito De Playmobil Y está súper chiquito Vean Para que el niño Tenga su patito Súper cute Vean eso Es una miniatura Y está precioso Está bien bonito Este patito Entonces bueno Encontré ese Y también encontré Un pajarito Que también se me hizo Precioso el pajarito Vean eso Creo que es un águila Este yo Bueno Yo creo que es un águila Pero se me hizo Muy padre también Entonces bueno Pues Es esta Y este también Es de Playmobil Lo voy a recargar En él A ver si Se detiene No No creo que no se va a quedar Porque tiene aquí Como el ganchito Como para ponerle En algo Pero bueno No No se quiere quedar Aquí lo que se quede Si la metas Y entre Así Ahí está Le metí Entre las patitas Del osito Ok Y el último Es este Y es una niña Y me ha traído Un caballito aquí Creo que este es Pues supongo De la De la colección De la granja Y vean Pues es una niñita Y trae su Su caballito aquí Entonces se me hizo Preciosa No se Siento como que Esta niña va perfecta Con el patito Como que La granja podría A ver patos Pato Te doy de comer O sea Se me hizo muy padre Pero si Eso fue lo que encontré El día de hoy Déjenme saber en los comentarios Cual fue su favorito Yo en esa ocasión Mi favorito definitivamente Es el patito No se Se me hizo bien bonito Y me encantó también Este El El coyote O que piensan Ser un perro No creo que es un coyote Porque está gris No sé Déjenme saber ustedes Que piensan Pero bueno Los quiero mucho Les mando muchos Besos y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos